Ruteros, en esta nueva ruta los voy a llevar a la ciudad que está en las compañías más importantes del mundo. El acuario gigante y el aeropuerto considero uno de los más grandes a nivel mundial. Quiero llevarles a una ciudad tranquila y llena de lugares atractivos. Esta es mi nueva ruta, mi ruta en Atlanta. Y así es Ruteros, realizaremos un recorrido por un pueblito al estilo bávaro cercano de Atlanta. Veremos cómo es un vuelo low cost y cómo pueden transportarse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Además, los llevaremos a un recorrido por la ciudad de Atlanta, mostrándoles sus atractivos turísticos más famosos. Y realizando un viaje al pasado, reviviendo la historia, vida y caminando por las calles donde vivió Martin Luther King Jr. Y donde se encuentra todo su legado. Pero la idea del viaje es adentrarnos en el museo de una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Y cómo es el famoso acuario en Dioria. Por eso, y mucho más, es que deben acompañarme en este nuevo capítulo. Soy Enrique Márquez y esta es mi ruta. La ruta de Enrique. Bueno Ruteros, como ustedes pueden ver aquí, saliendo del vuelo, de la Frontier, desde Miami a Atlanta, me acabo de percatar en el aeropuerto que hay mucha más gente de lo que había allá. Lo que sí he podido mirar es que todos tienen un poco de distanciamiento. Están más unidos que en el otro lado, pero están todos con sus mascarillas. El Aeropuerto Internacional Harfield Jackson, conocido localmente como Aeropuerto de Atlanta, es el principal aeropuerto internacional que sirve a Atlanta, Ioria. Ruteros, un dato importante. Cuando lleguen al Aeropuerto de Atlanta, ustedes van a tener que llegar a este lugar, que es aquí, que es donde está el tren de transportación donde se va a llevar a reclamar las maletas al vuelo de combinación nacional. El aeropuerto está ubicado a 11 kilómetros al sur del distrito del centro de Atlanta. Lleva el nombre de los antiguos alcaldes de Atlanta, William B. Harfields y Mernal Jackson. Como puerta de entrada internacional a los Estados Unidos, Harfield Jackson ocupa el séptimo lugar en el tráfico internacional de pasajeros. Cuando lleguen a Atlanta es muy largo y como les acabo de mostrar en el tren de traspaso o de transporte para que vayan a retirar el equipaje, fíjense en las pantallas que están en todos lados del aeropuerto, porque de esa manera van a poder descubrir dónde está la línea para poder retirar su bandeja del equipaje y de todas las mochilas que puedan ustedes traer. Bueno, siempre quise conocer y estar aquí en Estados Unidos, especialmente en Atlanta. Y qué emoción, que desde que llegué en el aeropuerto poder ver toda la infraestructura, porque te sorprende desde que llegas. Ejemplo, es un aeropuerto gigante que tienes que tomar un tren para incluso ir a buscar tus maletas. Y cuando ya tomas tu maleta y te encuentras con la puerta, que es cuando vas a salir a recorrer o ya entrar el camino que vas a hacer en Atlanta, es sorprendente. Bueno roteros, como ustedes saben yo realicé un vuelo corto desde Miami a Atlanta. Lo hice en estos vuelos económicos. ¿Qué recomendación les puedo dar a ustedes? Que revisen las políticas de cada una de ellas. Esto debido a que me permitieron solo viajar con mi maleta de mano y tuve que pagar una maleta adicional. ¿Qué diferencia o qué me llevó de sorpresa estos vuelos que iban totalmente repletos? Y lo único que nos pedían como resguardo es que no nos saquemos nunca la mascarilla de adelante. Y al momento de aterrizar nos pedían que cada uno vaya bajando fila por fila para que tengamos el cuidado de no tener un roce o el distanciamiento correspondiente con cada una de las personas. Ruteros, ahora comenzamos nuestra ruta en Atlanta y los llevaré a un pueblito llamado Helen. ¿Saben qué ruteros? Visitar Helen me encantó. Era como estar en Europa y recorrer los rincones del sur de Alemania. Helen es una ciudad de estilo bávaro, al noroeste de Georgia. Está ubicado en el condado de White, en el estado estadounidense de Georgia. Es conocida por sus viñedos y por el parque estatal Unicoi, que se encuentra en las cercanías. Varios caminos atraviesan el bosque nacional Chataoche y llegan hasta las cascadas de Anarubi y Raven Cliff. En el bosque Smilk and Walls hay un río famoso por la presencia de truchas de montaña. Al suroeste de la ciudad, el sitio histórico estatal Hermann Farm posee una granja del estilo italiano del siglo XIX y el cementerio indígena de Nakaoche Mon. Helen fue diseñada en 1912 y recibió el nombre de la hija de un funcionario madadero. La ciudad se convirtió en un municipio en 1913. Bueno roteros, nos encontramos caminando en Helen, que es un pueblo, como si fuera un pueblo o un puento de hadas. Lo mejor es que está aquí en Georgia y está a pasos de Atlanta, más o menos como una hora y media, para que ustedes lo puedan venir a visitar. Antiguamente era una ciudad madadera en declive, pero la ciudad resucitó, convirtiéndose en una réplica de una ciudad alpina bávara. En los Apalaches, en lugar de los Alpes. Helen se está convirtiendo en un lugar muy turístico. Tanto la comunidad alemana que vive aquí, quiere que se convierta en un lugar solo para que vengan a disfrutar de los lugares. Si ustedes vienen acá van a poder encontrar restaurantes, cafeterías, cervecerías y todo en relación a lo que es Alemania o una mini Alemania que se está viviendo aquí, pero exclusivamente en toda la alegría que se vive. Si ustedes recorren cada uno de sus lugares van a poder encontrar una iluminación en todos los días del año. Es más, ahora en esta fecha que estamos visitando, que es en el mes de diciembre, van a poder encontrar todas estas maravillas viniendo aquí a Helen. Ruteros, recuerden siempre entrar a consumir o ver productos locales. Así te llevas un lindo recuerdo y colaboras con la economía local de cada localidad. Incluso Ruteros van a encontrar locales donde ustedes van a poder venir y crear de la misma miel varios accesorios que se puedan ver. Como velas o decoraciones con los jabones o muchas cosas más en cada uno de ellos. Yo aquí veo bastante gente, pero me comentan que no es nada de las personas que llegan aquí al lugar, especialmente desde Atlanta. Miren Ruteros, está tan decorado y hermoso el lugar que incluso en sus árboles van a poder encontrar casas y decoraciones espectaculares para cuando ustedes lo vengan a visitar. Caminar en Helen es genial, mientras lo recorres te puede atrapar a un rico aroma que te invita a probar su comida o tomarte un delicioso café. Cada local tiene una decoración única. Realmente me encantó. Saben que es lo mejor de todo esto, que este pueblo resucitó convirtiéndose en una réplica de los Alpes Bávaros. Como ven Ruteros, caminar por estas calles hacen que te transportes a otro país. Y se te olvida que te encuentras en Estados Unidos. Aunque con un poco de lluvia ustedes van a poder venir y disfrutar de Helen, así que no duden en venir en cualquier época del año. ¿Por qué? Ustedes dicen que estáis gavichos. Sí. Lo más divertido es que me sorprendió la lluvia, pero el recorrerlo igual tenía su encanto ya que estaba todo decorado de Navidad. ¿Ven a lo que me refiero? Todas las maravillas que pueden encontrar recorriendo cada uno de sus rincones. Aquí en Helen, sus edificaciones son muy al estilo del sur de Alemania. Es por eso que es considerado una meca del turismo. Y principalmente viene mucha gente desde Atlanta. El código de construcción es obligatorio mediante un plan de ordenamiento territorial adoptado en 1969. De modo que el estilo clásico del sur de Alemania debe estar presente en cada edificación. Incluso en el pequeño número de cadenas de comida y franquicias nacionales instaladas en Helen. Incluso roteros, es tan maravilloso el lugar, aunque sea en un día de lluvia, que van a poder encontrar personas pescando y disfrutando del río Miren. A Helen puedes venir a pasar solamente el día, pero a pesar de ser una pequeña ciudad, seguro te vas a quedar con ganas de conocer mucho más. Y para esto, puedes alojarte en uno de sus hoteles. Pero ojo, que en temporada alta, tienes que reservar con mucha anticipación por la alta demanda. En temporada baja, de marzo y noviembre, puedes encontrar precios de 60 dólares en la noche. Y mínimo te recomiendo que te quedes dos, para que puedas explorar y realizar las actividades como trasladarte al pasado y tomarte una divertida foto en las cabinas fotográficas. Bueno, roteros, y así termina mi pequeña, breve, pero interesante visita a Helen. Voy a pasar a tomar un café, ya que va a empezar a comenzar más fuerte la lluvia y no quiero seguir mojándome. Así que les dejo invitados para que vengan a Helen, lo disfruten. Está a una hora, hora y cuarto desde Atlanta, lo van a pasar increíble. No importa el clima, ya sea el calor, el frío o la lluvia, el poder viajar y conocer nuevos lugares harán que tengan los mejores recuerdos de tu vida.